Romina de Gran Hermano sorprendió con una confesión sobre su ex marido, ayer le dije que cientos de teorías, de derivaciones sobre su vida personal, de sus motivaciones reales. Todo es una incógnita alrededor de Romina de Gran Hermano, que a pesar de las investigaciones sobre su patrimonio o las averiguaciones de los motivos sinceros para entrar al reality continúa con una buena adhesión entre los fanáticos. La ex legisladora activó una rotación furiosa por medios de comunicación, a raíz de la trascendencia de su figura en la competencia y su sorpresiva iluminación hace unas semanas. Así, en ese raíz de sentarse delante de los micrófonos, la de Moreno sacudió todo con una confesión sobre su ex marido, Walter Festa. Romina perjuró que se sumergió en la casa más famosa de la televisión con un estado civil de separada. Que incluso esa nueva realidad y afrontar sola las responsabilidades de la cotidianidad de criar a tres pequeñas la estimulaban a intentar ganar el premio de una propiedad y los millones. La ex legisladora nacional, que ocupó una banca en el Congreso por una suplencia de dos años, visitó el ciclo de streaming Viri Viri y en esa charla más descontracturada generó asombro al describir sus sentimientos para con su ex esposo, quien oficiara de intendente de Moreno. Romina no eludió las repercusiones de sus declaraciones y admitió que late en su interior un resabio de emociones por Walter, yo creo que fue el amor de mi vida. Punto que lo sigue siendo a pesar de todo. Él tiene todas las cosas que yo admiro y busco. Y para concluir y redondear esta confesión impensada, Udig reconoció la charla muy íntima que mantuvo en las últimas horas con festa y lo que le transmitió respecto a su sentir más hondo, yo ayer se lo dije. Hubo una fiesta en su casa y le dije que lo sigo amando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!